¿Qué tal? Gracias por estar ahí. Esto es Placer Solitario, cortito y sin editar, aunque de repente empiezo a editar algunas cosas. Ojo, a sorpresas se vienen. El tema es la amistad. Hoy día, al finalizar esta pequeña emisión, usted tendrá claro si es que realmente era cierto lo que decía Roberto Carlos, que quería tener un millón de amigos. ¿Se puede tener tantos amigos, como dice Roberto Carlos? Alguna vez leí, y también quedará claro, por lo menos de la información que tengo, si alguna vez leí que uno podía tener cinco o seis amigos en toda su vida. Una vida de 60 años, decía Román Rolán en Juan Cristóbal, una obra que trata justamente de la amistad, que uno en la vida, en 60 años, podía tener más o menos entre cuatro, cinco, seis amigos, no más. ¿Qué de cierto tiene esto? Sobre la amistad, Alberto Moravia decía que es un sentimiento más difícil de encontrar que el amor. Y que había que cuidarlo. Y Alfredo Obray, nuestro escritor, decía, mi patria son los amigos. Hay quienes consideran la amistad algo fundamental. De hecho, tener un amigo es una cosa maravillosa, pero no es tan fácil como uno piensa. A ver, imagínese Pitágoras, el hombre del teorema, ¿no? Nos han matado en el colegio con esto. Bueno, Pitágoras en alguna ocasión estaba en Italia, en Crotona, donde él vivía, frente al mar Jónico. Pensaba y reflexionaba sobre todas las cosas que lo atormentaban. Y tenía lo que se llama su grupo, la hermandad pitagórica. Que eran tipos que trataban de explicar todo a través de los números. Bueno, un día, sus discípulos lo abordaron y le dijeron, acá lo hacemos caer al viejo, ¿no? Y le preguntaron, señor, ¿se puede explicar la amistad a partir de las matemáticas? Es decir, algo que es emocional, como la amistad, ¿se puede explicar a través de los fríos números? Y Pitágoras, que era un tipo sobresaliente, dijo, sí, sí se puede explicar. Y dijo, la amistad es como el 220 y el 284, ¿no? Que son conocidos como los números amigos. De hecho, él dice que el teorema de la amistad es ese, 284 igual a 220. ¿Y a qué se refería? Se refería a que 1, si busca los divisores del 220, va a encontrar que son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, el 11, el 20, el 22, el 44, el 55, el 110 y el 220. Esos son los divisores del 220. Si sacamos el 220, ¿cuántos suman los divisores del 220? Pues, 284. Y si vemos los divisores del 284, no se los voy a decir, porque es muy largo y se van a aburrir. Bueno, los divisores del 284, sacando el 284, precisamente suman 220. Es decir, que 220 contiene al 284 y el 284 contiene al 220. Y para Pitágoras, él decía eso, que ahí se podía ver y explicar fácilmente qué era la amistad. Las matemáticas han investigado más después de Pitágoras, de hecho, en la década del 90 del siglo pasado, investigaron sobre la amistad. Y el científico Robin Dunbar, científico inglés, descubrió lo que se puede llamar la variante, o el número Dunbar, en realidad se conoce así, ¿no? Sobre la cantidad de amigos que podemos tener. Él investigó, a lo largo de la historia, las tribus, los grupos pequeños, cómo empezaban a relacionarse bien y en qué momento empezaban los conflictos. Y descubrió lo siguiente. Escuchen, ah, matemáticas. Robin Dunbar, el número Dunbar de la amistad. Entre amigos íntimos, amigos íntimos uno puede tener entre 3 y 5. Buenos amigos puede tener máximo 10. Círculo de amigos, ya es algo más, puedes tener más o menos 30, 35. Y conocidos pueden llegar a 100. Gente que tú veas en la calle y los puedes reconocer, ¿no? Más o menos a 100. Todo esto suma 150, que es el máximo de capacidad que uno tiene mental para tener amigos. Dice que más allá de 150, uno ya no puede relacionarse bien con los íntimos, con los buenos, con el círculo de amigos o con los conocidos. Porque, digamos, la amistad implica un acto recíproco, ¿no? Un amigo íntimo es algo muy fuerte, es como un hermano, es alguien por quien tú te preocupas. No es que tienes un amigo y te averigües después de 5 años cómo le va, ¿no? Es algo constante. Es una relación muy difícil, ¿no? Para terminar, y tratando de vincular nuevamente lo emocional con la literatura, creo que la escena, el momento, la circunstancia de amor, más de amor de amistad, quiero decir, los amigos sienten amor también, ¿no? En la literatura, quería decir, la vemos en el principito, ¿no? Cuando el principito se encuentra con el zorro, esa sensación, esa imagen tan linda que hay en la novela o en el libro de Antoine de Saint-Exupery, cuando se encuentran el principito y el zorro, ¿qué es lo que dicen? El principito se acerca, lo ve al zorro, se sorprende, y el zorro le dice, ¿qué buscas, gallinas? Porque el zorro evidentemente pensaba en gallinas. Y el principito le dice, no, yo busco un amigo. Ah, le dice, si buscas un amigo, tienes que domesticarme. Si quieres que yo sea tu amigo, tienes que domesticarme. Y ahí le dice el principito, ¿y qué es domesticar? Y el zorro le dice, es crear lazos, ¿no? Algo así, más o menos. Crear lazos, eso es amistad, es historia, ¿no? Uno tiene amigos porque tiene historia. Conoce a alguien, se lleva bien, no es un amigo. Se va convirtiendo en amigo con el tiempo. No sé, Roberto Carlos se equivocó. No se puede tener un millón de amigos, eso dice la ciencia. Esto ha sido placer solitario. Espero que le haya gustado. Si no le ha gustado, pues no nos vemos en la próxima. Si le gustó, nos vemos en la próxima. Tengo un canal de YouTube con un montón de historias peores que esta. Gracias por estar ahí. Nos vemos.